Mute el micrófono. Aún no se le escucha nada. Nada. No, listo. Una pregunta. En la página allá de donde vamos a hacer las evaluaciones. ¿Ya me escuchan? Ya la escuchamos. Sí, ya se escucha. Ay, gracias. Yo sí ya la hice. Ok, número uno, les quiero poner disculpas. De verdad que se sale de mis manos, pero para variar, ya saben que después de que se reinice la compu, Zoom hace de las suyas. Así que las disculpas. Pero igual, creo que ese tiempo lo podemos recuperar en las siguientes sesiones. Irles agregando. Así que podemos empezar cinco minutos antes los siguientes días de la semana para poder recuperarlos. Ok, si les parece bien. Ok, voy a compartirles la pantalla de la presentación. Me dicen cuando la vean, por favor. ¿Ya la pueden ver? Nadie todavía no se. Aquí al parecer dice que está cargando. Ok. Igual, igual a mí. De acuerdo. Vamos a darle unos segunditos. Ok. Ok. Ahora sí dice que ya la pueden ver en teoría. ¿Me confirman? Ok. ¿Ya? Sí. Ok. Thank you. All right. So, do you remember? Vamos a hacer un repaso. Do you remember? We have three classroom languages yesterday. Al iniciar la clase, les di tres preguntas o tres frases que ustedes pueden utilizar. ¿Se acuerdan cuáles eran? Cuando necesiten ayudita extra. ¿Quién me da una? Le damos las manitas, volunteers. Yo. ¿Las reacciones, volunteers? Verónica Orellana. La primera, Miss, I have a question. Correct. Thank you. La segunda, Sofía Stephanie. Se me acaba de olvidar. Ah, caray. Vaya. Veamos. ¿Qué sí es el Abraham? Miss, can you repeat that again? Correct. Thank you. Hay una más. Hay una más que incluye palabras en español. Rosario Estrada. Está en silencio, Rosario. ¿Qué sí? Miss, how do you say in English? Exactly. How do you say, la palabra en español, in English, correct? How do you say it in English? How do you say, how do you say, apagón de luz in English? Right. Very good. So, ayer vimos three, seven possessive adjectives. ¿Quién va a mencionar tres possessive adjectives de los que vimos anoche? Veamos. Tres possessive adjectives de los que vimos anoche. Tenemos a Yesenia Campos. Sí. My, your, his. Correct. Very good. Um, veamos, ¿quién más levantó la mano? Sandra Guadalupe. My, his, and her. Correct. So, ¿cuándo usamos los possessivos adjetivos? ¿Quién me dice? When do we use them? ¿Cuándo usamos los possessivos adjectives? Veamos, manitas, volunteers. Cuando queremos referirnos a algo que es de nuestra propiedad. Yes. Correct. That is true, Yesenia. Um, cuando queremos referirnos a algo que es de nuestra propiedad o de la propiedad de alguien más. Cuando queremos mostrar tal cual posesión de algo, ¿verdad? Very good. Okay. Who can give me at least three subject pronouns? ¿Quién me puede dar por lo menos tres subject pronouns de los que vimos anoche? Veamos, volunteers, esas manitas. Veronica Oriana. I, you, she. Correct. Thank you. Veamos, ¿quién más? María Guadalupe. No se le escucha, María. No sé si tiene el micrófono cerrado o no. Ayer, ayer. Aló, aló. María, la veo, pero no tiene el micrófono cerrado. Vamos a darle a Sandra Guadalupe, entonces. Oh, ya la vemos. Hoy sí me oye. Sí, ahora sí. Veamos. Tres subject pronouns. You're. She. Uh-huh. Esa es posesiva. Sería she es un subject pronoun. Ah, she. Yeah. She old. She. No. También. ¿Y cuál es el subject pronoun en plural para nosotros? We. We es el subject pronoun. Okay. We. Uh-huh. Correcto. Very good. So, we were talking about the alphabet. Se memorizaron las vocales en orden, ¿verdad? A-I-O-U. Sí. Correcto. Perfecto. So, esto es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a iniciar. Cada persona va a decir un nombre de los suyos. Puede ser uno de sus nombres o uno de sus apellidos. El que usted guste. Y la otra persona que yo mencione va a deletrear el suyo, ¿ok? Cuando deletreamos nuestro nombre o nuestro apellido, es un poco más sencillo. Pero si ya escuchamos a otra persona y le deletreamos a otra persona, el nivel de confort es un poco más, es un poco más bajo. Entonces, de eso se trata también, de que vayamos saliendo de la zona de confort para hablar, ¿ok? So, vamos a iniciar con, well, where are the hens? ¿Dónde están las manitas? Volunteers. We need to check. Okay. María Guadalupe, usted va a ser la primera. Yo le voy a dar uno de mis nombres, usted lo deletrea. Después de María, después usted le va a dar uno de sus nombres a Rosario. Y así vamos a ir, Rosario a la siguiente persona, ¿ok? Vamos ahorita, primero voy yo, María deletrea mi nombre, luego le da uno a Rosario. Y así vamos, y le voy a ir mencionando. Mantengan sus manitas arriba, cuando ya hayan pasado, la bajan. Okay. So, María, are you ready? Estamos listos. María. María Guadalupe. Tiene el micrófono encendido, apagado, perdón. Ahora sí. Diga. Vaya. The name is Abigail. 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 I. B. I. I. Sería A. A. Perdón. A. B. A. A. I. 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 La G. G. La G, ¿cómo dijo? G. 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 E. I. E. ¿Cómo? I. Ah, no, lo repasó María. No, no, lo repasó María. Vale, lo vamos a hacer primero. Lo voy a hacer yo. Que se me olvida. Por todavía, María. Son bromas. Son bromas. Okay, yo lo voy a deletrear por esta vez y luego vamos a seguir. Es A. Okay. I. A. Repita. A. B. I. A. A. B. I. G. A. G. A. I. L. I. L. Correct. Thank you. María, usted denle uno de sus nombres a Rosario para que lo deletre. María. M. A. R. I. A. Very good, Rosario. Thank you. Okay, Rosario, you give one of your names to Sandra Guadalupe. Dile uno de sus nombres a Sandra Guadalupe. Rosario. Okay. R. O. S. A. R. I. O. Is that correct, Rosario? Yes. Very good. Thank you. Sandra, usted denle uno de sus nombres a Verónica Orellano, please. Guadalupe. J. O. No, perdón. G. G. A. No, como es? U. I. J. U. A. D. A. L. U. P. E. Correct. Thank you, Verónica. You're going to give one of your names. Usted le va a dar uno de sus nombres a Sofía Estefany. Verónica. Okay. B. B. E. R. O. N. E. Perdón. I. Sí, me confundo con esa. Again. B. I. 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 O. N. A. V. A. Ay, perdón. Ajá. I. C. A. I. C. A. Very good. Thank you. Bien importante. A veces sí es normal que comentamos errores, pero si nosotros nos fijamos que lo comentamos y nos corregimos, está perfecto. Very good, Sofía. Okay, Sofía, usted le va a dar un nombre a Amanda del Carmen. Los que ya participamos, vamos bajando la manita, por favor. Estefany, así como se escucha. Estefany con E. Ajá, y termina con Y. Okay. Tiene yo ya. Tiene un reto Amanda ahí. Tiene silencio Amanda. Creo que es el más difícil. Veamos. Estefany. Ajá. A. Es. T. I. I. F. A. N. I. Y. Sería al final. ¿Cuál? Ajá. Vaya, lo voy a hacer de primera y usted repite conmigo, Amanda, para ordenarlos. ¿Ok? Yo voy primero y usted repite. Sería. I. 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 Is that correct, Amanda? Yes. Very good. Thank you, Peter. Thank you, Amanda. Peter, usted le da uno de sus nombres a Ana Guadalupe, para que lo deletree. Enrique. Ok. I. I. R. R. I. Q. U. I. Is that correct? Peter, is that correct? Yes. Very good. Thank you. Ana Guadalupe, usted le da uno de sus nombres a Jacqueline. Escobar, please. Guadalupe. G. U. A. D. A. L. U. P. I. 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 Perdón. Very good. Thank you, Jacqueline. All right. Jacqueline, usted le da uno de sus nombres a Ana Guadalupe. Mi nombre a Ana Jansi, please. Esperanza. Jacqueline Escobar. Esperanza. Is that correct, Jacqueline? Well, I think so. I don't remember how it's pronounced. No sé. No sé. La es como decir sí, pero sí. Correct. Thank you, Jacqueline and Ana Jansi. Ana Jansi, give one of your names to Fernando Campos, please. Daniel. Daniel. Fernando, va a letrar Daniel. D. I. N. I. A. L. De nuevo, veamos. Intentemos una vez más. D. E. Ajá. A. Ajá. N. Ajá. Correct. A. L. E. L. E. L. Yes, very good. Thank you. OK, Fernando, usted le da un nombre a Claudia Beralia, please. Fernando. L. 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 A. D. Wow. Casi, casi. Vamos una vez más. Fernando. De nuevo, Claudia. F. A. I. No. F. I. F. I. F. M. A. A. Mm-hmm. M. Sí. F. 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 Mucho más sencillo, es mucho más fácil, ¿verdad? So, we were talking about possessive adjectives. OK. Necesito que me den dos oraciones utilizando possessive adjectives con sujetos diferentes. OK. Le voy a dar un minuto. Give me two sentences. Dos oraciones. Son las 8.31 o las 8.32. Dos oraciones con diferentes possessive adjectives. Cada una. Dos oraciones. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos levantando la mano. Ok, vamos a ver. Vamos a escuchar a Gesiel Abraham, please. My house is white and red. Perfect. Second sentence. What's your telephone number? Very good. Thank you. David Martinez, please. My chair is yellow. Ok, perfect. What? Her car is faster. Very good, David. Melonica, Orillana, please. His name is... Freddy. Ok. Her car is... Beautiful. Very good. Very good. Peter, please. He is finding his bedroom. Ok. And the second sentence, Peter. Son dos oraciones, Peter. She is... Clean her... Bedroom. Bedroom. Ok. Good. Thank you. Veamos... Ana Yancey Martínez. Ya me dio sus relaciones. Martínez. Ok. Ahora, cuando Ana Yancey. My ruler is white. Ok. His car is black. Perfect. Very good. Yesenia Campos, please. Ok. Hairdress is pink. And the second, my pencil is red. Very good news. Thank you, Yesenia. ¿Dónde están las demás volunteers? ¿Dónde están las demás manos? Ya pasaron más de tres minutos. Ya todas deberían estar completas estas dos oraciones. Rosario Estrada, please. Está en silencio, Rosario. My house is little. Ok. Her hair is blond. Her hair is blond. Good. Thank you, Rosario. María Guadalupe, please. María Guadalupe. Tiene el micrófono. Hola. Ajá. Ahora sí lo vimos. Va, ok. Magdow, Magdow is beautiful. Ok. Good. Next. La segunda. Uh-huh. His art is long. His hair is long. Repeat. Sí. His art is long. No art, hair. His hair is long. Correct. Thank you. Sandra Guadalupe, Ángel. My house is small. Ok. Her name is Sofia. Very good, Sandra. Thank you. Sofia, Stephanie. For me. My favorite color is red. And I have one son. Her name is Alan. All right. His name. Possessivo para ellos. His. No hair. Very good, Sofia. Sorry. Perdón. Perdón, hijo de. Good, Sofia. Amanda del Carmen, please. My computer is new. Ok. Her car is yellow and old. Very good. Thank you. Jacqueline Escobar, please. That is my sister, Nayeli. Ok. Your house is big. Very good. Thank you, Jacqueline. Jose Samuel. Very good. My girlfriend is beautiful. Ok. My house is big. Very good, Jose. Anaua de Luba, please. In our English class, we are learning. Perfect. Ok. Next. This book is interesting. Very good. Claudia Veralia, please. I am Lua. De nuevo? I am your friend. I am your friend. ¿Qué quiere decir, Claudia? I am your friend. Ajá. ¿Qué quiere decir en español? Yo le voy a ayudar, Claudia. Veamos. Creo que quiere decir, yo soy tu amigo. I am. Para empezar decimos I. No digo I. Digo I. I am your friend. I am your friend. 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 Correct. Y la segunda oración, Claudia. Ay. Se me olvidó cómo se pronuncia. La. Miu. No sé cómo se pronuncia. ¿El qué? Mi. 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 Mi es my. Mi taza, my cup. Mi taza. Mi taza. Yes. Do You. Do You. Ah. Mi taza. Mi. Has Office. Mi. Hau. Is blue. repitamos Claudia my house is blue my house is blue y blue que vale thank you alright thank you to everyone who participated gracias a los que participaron now we have seven sentences necesitamos siete voluntarios alguien tiene el micrófono abierto por favor si no estamos participando micrófono cerrado ok good we need seven volunteers tenemos a Veronica Oriana number one Ana Jansi number three Rosario Estrada number four David Martinez number five Yesenia Campos number six and Fernando Campos number seven estamos my computer is old thank you next number two our parents are old correct buena pronunciación our parents good number three your cell phone is new correct your cell phone is new number four your child is not doing well in the school very good number five the student of class seven submit their assignment correct number six her car is red and old perfect and number seven please Tony's parents are in town in town in town very good yes town good thank you ok now we're going to be talking about the verb to be bajemos la manita a los que acabamos de participar por favor y le damos chance a los que no han participado todavía so we're talking about the verb to be vamos a hablar del verbo to be el primer verbo que vamos a ver ahorita ok lo vamos a ver en simple present en presente simple ok who wants to read quien quiera leer conmigo yo voy a ir primero y usted lea después ok veamos ok quien va maria guadalupe tiene la mano levantada está lista ok yo voy primero usted repite maria the verb to be is used to say something hola acá the verb to be the verb to be is used is used to say something to say something about a person about a person thing thing or state or state to show a permanent to show a permanent or temporary or temporary quality quality state state job job or occupation or occupation and nationality and nationality look at these examples look at these examples ok quien quiere leer los tres ejemplos que tenemos ahí sofía stephanie veo que tiene la mano i am three years old we are friends and sonia is salvadorian perfect ok una vez más vamos a leer esta cajita quien la quiere leer peter veamos lo mismo que acabamos de leer en esta cajita peter tiene micrófono todavía cerrado peter tiene micrófono cerrado peter me ha desaparecido la pantalla ok vamos a darle a jose samuel esta listo jose samuel si ok vamos yo primero y usted va después de mi ok ok the verb to be the verb to be is used to say is used to say something about a person something about a person thing thing or state or state to show a permanent to show a permanent or temporary or temporary quality quality state state job job or occupation or occupation and nationality and nationality look at these examples look at these examples ok thank you very good ok vamos a iniciar a hablar del verbo to be ser o estar es una traducción literal del verbo to be una cualidad que tiene en particular ese verbo es que rara vez rarísima vez lo van a usar tal cual verb to be lo van a usar casi siempre en cualquiera de sus tres versiones según el tiempo gramatical en este escenario como estamos hablando en presente simple present verbo to be los escenarios son las tres versiones del verbo to be son am is are que son los que tienen acá miren por ejemplo i am thirty years old yo tengo treinta años o yo soy de treinta años número dos segunda versión les dije am is o are aquí está en plural are we are friends nosotros somos amigos y número tres para tercera persona el verbo to be is sonia tercera persona she sonia is salvadorian sonia es salvadoreño ok so si se fijan el verbo to be siempre que yo quiero expresar ser o estar en alguna versión ocupo el verbo to be y aquí tenemos las versiones ya por cada uno de los sujetos subject pronoun dijimos ayer que era cuáles son los subject pronouns Amanda del Carmen está en mute eso es el verbo to be correcto am is are son las tres versiones del verbo to be ok cuáles son los subject pronouns acá en la pantalla Rosario tiene mi Rosario I I you he she it we you they very good correcto subject pronouns vimos ayer siempre van a ser los sujetos estos son los pronombres personales I you he she it we you and they very good Rosario ok por cada uno de esos pronombres personales ocupamos una versión del verbo to be como regla general la versión del verbo to be am am siempre va a ser única y exclusivamente para primera persona yo I am ok para segunda persona you o plurales siempre vamos a usar are you are we are they are ok y aquí lo pueden ver en la tablita we are you are they are y para tercera persona dijimos ayer que era he she it son tercera persona siempre para tercera persona es el verbo to be el verbo to be en la versión is he is she is it is y estas son las versiones cortas en vez de decir I am usted puede decir am ok usted en vez de decir you are puede decir como el posesivo you're para decir he is puede decirlo en una sílaba his y con she is igual puede decirlo en una sílaba she's para we are we are you are you're y they are they're ok eso es como regla general para ustedes que lo sepan ok si yo les pregunto de nuevo cuáles son las tres versiones del verbo to be cuáles serían ¿qué me las dice las tres versiones del verbo to be en presente? correct am is am is simple present verb to be am is o are esta va a variar siempre dependiendo de qué del sujeto alright good so we have a conversation here so no it's not a conversation those are sentences dos cuatro seis oraciones i need six volunteers seis voluntarios uno para cada una de esas oraciones veamos gesiel abraham number one veronica orellana number two fernando campos number three maria guadalupe number four rosario strada number five en sofía stephanie number six vamos i am jennifer miller thank you you're in my class nice ok number three he's in our class jennifer is in our class very good y aquí vamos a una parte importante los subject pronouns en este escenario she también pueden llevar nombres puede ser el sujeto jennifer como jennifer es mujer yo sé que está a ser la persona entonces puedo optar tengo la opción de decir el nombre o usar el pronombre she ok yo puedo decir jennifer is in our class o puedo decir she is in our class ok siempre tienen la opción very good number four sentence number four she he's he's over there él está por allá he's there yes steven is over there steven está por allá steven is over there ok correct thank you mismo escenario de lo que les acababa de mencionar así como jennifer esta es la persona she pero puedo usar el nombre o el pronombre she con la versión masculina es igual yo puedo decir el nombre steven y acuérdense que este puede ser cualquiera my father my brother my boyfriend mario carlos cualquier nombre masculino y si no quiero usar el nombre puedo usar el pronombre he ok very good number five quien tiene el number five it's my mat correct correct para que les dije que usamos tercera persona it para los objetos ajá objetos cosas o animales verdad incluso hay algunas por ejemplo situaciones como por ejemplo lluvia it rains llueve ocupo tercera persona it ok y number six la última quien tiene la última number six a quien nos tocaba la número seis quien tenía la número seis veamos jose samuel veámosla la número seis tiene el micrófono jose sí ahorita sí ok it's miller my last night is miller ok miller correct it's miller es miller mi apellido es miller ok cuando sé yo si usar el nombre o si usar el pronombre ok bien importante ustedes pueden usar el nombre de la persona o el título de la persona la primera oración o la primera vez que hablan de él para establecer un record de ahí en adelante ustedes tienen la opción de usar pronombres para referirse a ese sujeto ok good y ahora vamos a la primera versión cada vez que veamos un tiempo gramatical vamos a ver sus diferentes versiones digamos por ejemplo simple present vamos a ver oraciones afirmativas cómo se hacen oraciones negativas preguntas de sí o no con sus respuestas y preguntas de información que son las mismas doble VH ¿verdad? ok en este escenario tenemos esta pregunta ¿quién la lee? who wants to read? Yesenia Campos veamos esta la respuesta es yes I am no I'm not ok vámonos fijando en las estructuras para poder armar oraciones después nosotros y que nos fluya la conversación necesitamos base la estructura ok entonces a diferencia de esta por ejemplo you are in my class aquí no estoy empezando con un sujeto si se fijan no estoy empezando con ningún sujeto al contrario estoy empezando con el verbo to be cuando es una pregunta de sí o no yo voy a iniciar con el verbo to be antes del sujeto y la respuesta puede ser si es positivo yes sujeto y verbo to be yes I am o no sujeto verbo to be not no I am not son mis dos versiones para esa para esa pregunta específico sí o no pero si me preguntan how are you es una pregunta de información o wh que quiere decir how are you cómo estás cómo te encuentras obviamente y no voy a contestar yes I am ahí voy a contestar I am fine a menos que no esté fine I am bad ¿verdad? dependiendo de cómo me encuentro y aquí le ponemos atención a la estructura para oraciones afirmativas aquí la pueden copiar esa es la estructura para hacer oraciones afirmativas en simple present usando el verbo to be ¿cuál es mi estructura? subject siempre que quieran decir más en inglés se dice plus como Disney plus ok ese más es el plus entonces mi estructura es subject plus verb to be plus complement esa es mi estructura para oraciones afirmativas por ejemplo I am your teacher you are my students ok sujeto you verbo to be are my students ya es complemento ok so vamos a ver for this scenario you are going to make one sentence todos van a hacer una oración en afirmativo usando el verbo to be and then you're going to give it to me ok una oración en afirmativo usando el verbo to be and simple present no nos pasemos a cosas como actividades o acciones no solo el verbo to be ser o estar siguiendo esa estructura puede ser con cualquier sujeto puede ser con I am I am you are he is she is we are they are cualquiera solo una en afirmativo los que ya la tengan vamos levantando la manita por eso ok veamos Peter I am in the house ok that is perfect así es sencillo I sujeto am verbo to be in the house as complement just any examples please you are so beautiful perfect Veronica Orellana please he is handsome cool Gisela Abraham please Gisela Abraham tiene micrófono Gisela no le escuchamos Gisela vamos a pasar con María Guadalupe veamos María si ¿cuál es su oración? you are in the street you are in the street ¿qué quieres decir? street street you are in the street you are in the street y cumple los requisitos que yo quiero para la oración afirmativa simple present you su ejemplo are verbo to be in the street complemento ¿verdad? very good Sofia Stephanie Mendes please he is my husband correct he is my subject is verb to be my husband complement David Martínez please I am very happy in this class perfect very good David Amanda del Carmen Amanda he is a doctor very good correct Jacqueline Escobar we are in class correct thank you quienes no han participado todavía no se vayan sin dejar su oración Ana Yancy Martínez she is my daughter she is my daughter daughter correct she is my daughter she sujeto verbo to be is my daughter is complement very good thank you veamos no se quedó nadie sin participar ahorita Sandra Guadalupe veamos Sandra Guadalupe tiene el micrófono puesto she is my grandmother very good Sandra nice quienes no han participado todavía en esta ronda veamos ya están todos creería que sí alright Jacqueline y Sandra solo se les quedó la manita pero ya participaron verdad sí sí no no se me vaya a quedar nadie alright yes yes ok that's gonna be it for tonight eso va a ser todo por esta noche como les digo si nos podemos conectar cinco minutos antes los otros días de la semana recuperamos este tiempito ok para ustedes tiempo de aire y de práctica bien importante la plataforma tienen que ir trabajando día con día no se pueden ir atrasando porque se les va a acumular y después a última hora se me atragó se cayó se cayó la plataforma lo que sea vamos avanzándole lo más pronto posible la plataforma está disponible 24 7 y lo que ustedes están viendo acá en la clase es un preámbulo de lo que ustedes van a ver en la plataforma por ejemplo el primer tema que van a ver en ejercicios es el verbo to be am is why ok así que eso va a ser todo por esta noche acordémonos que la otra semana vamos de lunes a jueves descansen repongan las baterías y espero ver los frescos como le chupo en la noche lunes dígame mire y lo de la plataforma perdón ¿qué pasó? lo de la plataforma si no sé cómo hacer no no vamos a hacer una cosa el lunes vamos a dejar unos minutitos para ingresar también los que tengan dudas o preguntas pónganlas en el grupo hay gente que ya va avanzándola y les puede ayudar también nos vamos a ayudar entre todos ¿de acuerdo? teacher y con el grupo es de whatsapp porque yo no el grupo de whatsapp yo creo que yo no estoy ahí porque no me ha parecido nada creo que en el correo le tienen que haber mandado la información y ahí está el link para ingresar al grupo yo le quería decir que si estas estas clases que estamos viendo ahorita las vamos a copiar si si pueden copiar durante la clase si es permitido y está perfecto pero si no siempre como les digo es la misma información que de los ejercicios de la plataforma están basados en eso que ustedes ven acá ¿ok? ok miren una consulta dice que el teléfono se me ha caído entonces por eso no he puesto la cámara porque acabó el callo en la cámara de enfrente entonces está toda quebrada entonces no se ve ah ok bueno gracias por eso no aparece gracias por hacerlo pero muy importante la participación ok los dejo porque tengo que saltar a la otra clase niños pero pasen feliz fin de semana cuídense bastante un gusto verlos igual bye buenas noches